Mi gente, muchas noches, me encuentro con las que van a ser, venga para acá, las abuelitas más queridas de la televisión panameña en este nuevo año. Ustedes ya están preparadas para que por todos lados las reconozcan, porque ustedes van a ser famosas por todos lados. Sí, estamos muy preparadas y entusiasmadas. Excelente. Bueno, yo estoy bien preparada, bien preparada para lo que viene. Estamos muy contentas porque lo estamos disfrutando. Dios mío, y ya tiene la receta pensada, ya sabe lo que quiere que la gente vea, que le guste. Bueno, yo la receta mía es mi ensalada de papa, bien buena que la hago. En mi casa, pollo guisado. ¿Tiene un saborcito especial su pollo? Uy, yo no sé. Usted no sabe, pero la gente se lo pide. Sí. Yo preparo una salsa que se llama la salsa del amor, que es muy conocida aquí en Panamá. Mi salsa, donde yo la pongo, todo el mundo llega. Eso es triunfando con la salsa del amor. Bueno, a mí me gusta arroz con pollo. Me gusta hacer mi arroz con pollo. Ese es el clásico de todas las fiestas, ¿verdad? Sí, es de todas las fiestas, siempre. Excelente. A ver, y la chiricana, a ver, ¿cuál es la receta que usted dice? Jo, meto, esto nadie me gana. Mi receta favorita y para mi familia es el arroz de guandú con coco, gallina guisada, tajada, madura y la chicha de rapadura con limón. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo se están llevando entre ustedes? ¿Cómo se han sentido en este programa? Muy bien, nos hemos compenetrado entre todas y siento como compañerismo a la edad que tengo. ¿Hay intriga, no hay intriga? Todavía no. Ella no lo descarta más adelante cuando una quiera ganar, cuando otra vez dice, no, ella me está haciendo trampa, ella no sé qué, ¿verdad? Sí, sí, es verdad. Ustedes no descartan, porque es una competencia. O sea, que más adelante puede haber ahí una salsita ahí que una le haga ojos así feitos a la otra. Ah, exacto. Ahora, este 23 de junio ya por fin estrena Mi Abuela Tiene Salsa. ¿Están preparadas para que la gente en la calle las reconozca y estén pendientes de todo lo que ustedes hacen? Claro que sí. ¿Sí? Ajá, estamos preparadas y bueno, vamos a dar lo mejor de mí. Dios primero me dé esa sazón a ponérselo a Mi Abuela Tiene Salsa. Entonces ustedes no se pierdan Mi Abuela Tiene Salsa el próximo junio 20. Y de ahí en adelante todos los jueves. Exacto, sí, todos los jueves. Con estas abuelitas que tienen mucho sazón. ¡Esto! ¡Esto! ¡Ja, ja, ja! Gracias.